¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Intel Gen 7 da 646 MHz O sea, te va a correr cualquier juego si es el caso que la ejecutas en Android La verdad es que está súper épico Y bueno, tiene otros dos, lo que viene siendo de RAM La verdad es que está súper bien Y tiene lo que viene siendo 32 GB de almacenamiento Y también hay la versión de lo que viene siendo 64 GB Ya es cuestión de que tú la quieras comprar Como les había dicho, pues tiene una calidad bastante buena Y como pueden ver, pues las típicas cosas que vienen en cualquier caja O sea, viene lo que viene siendo el cargador Como pueden ver, aquí está Vamos a sacar el otro Y como les había comentado, pues es una tabla bastante buena O sea, aquí vienen lo que viene siendo los cables Vamos a abrir primero lo que viene siendo donde viene el cargador Como pueden ver, aquí está Y pues la verdad es que es un cargador bastante, pues, bonito O sea, es un cargador bastante sencillo Un cargador, pues, práctico, como les había dicho Sirve para lo que son Así que, pues, nada, como pueden ver, aquí está el cargador El caso es que, pues, la verdad que, pues, está bien O sea, está bien Sirve para lo que es Así que, pues nada, vamos a dejarlo por acá O mejor por acá Vamos a dejarlo por aquí O acá Y bueno, pues, vamos a agarrar por aquí Vamos a agarrar esta cajita Como pueden ver, aquí ya no hay nada El caso es que vamos a abrir esta caja Y como pueden ver, aquí vienen los cables importantes Que viene siendo el cable OET Que me encanta que agreguen estas cositas Que son extra O sea, tú puedes comprar el cable OET O sea, donde quieras Pero esta cosa es extra Para si tú le quieres conectar Como les había dicho Tiene lo que viene siendo el sistema operativo Pues, Windows Y tú le puedes conectar este cable OET Conectarle tu teclado Tu mouse Tu... Lo que viene siendo tu control de PlayStation La verdad Te va a lo va a reconocer Como si fuera una computadora Y pues, la ha sido La verdad que funciona bastante bien Está muy bien que nos agreguen esos cables Principalmente porque ya sabes Que en una tienda electrónica Cuesta, pues, bastante caro Así que, pues nada Como pueden ver acá Tenemos lo que viene siendo el cargador El cable cargado El cable USB Como pueden ver, aquí está Simplemente, pues, también podemos Transferir datos de nuestra computadora A nuestra tablet Pero también nos sirve para cargarlo Como pueden ver, aquí está La verdad que tiene una textura Bastante gumosa Que es lo que me encantó O sea, está bastante bonito Por aquí lo vamos a dejar Aquí No, mejor no Aquí vamos a moverlo Perfecto Vamos a quitar todo esto Y pues nada Vamos a pasar a la parte importante Que viene siendo la tablet Vamos a agarrarla Perfecto Y pues, por aquí está Perfecto Aquí está, como pueden ver Esta es la tablet Señores, la verdad que una tablet Bastante buena Una tablet bastante, pues Económica Como les había comentado Pues está en 93 dólares Es casi nada Como les había dicho Si les interesa la tablet Pues en la descripción Estará el link Para que se la vayan a comprar Está en 93 dólares Principalmente Porque, pues, está En promoción Al igual que también tiene El envío gratis Que está súper bien Como pueden ver Aquí está la tablet Tiene bastantes buenos diseños La verdad que, pues, me ha encantado Eso de que, pues No sea una tablet Muy premium Pero sí es muy económica Y tiene un procesador Una bestia parra Vamos a verla Como pueden ver Tiene un Intel La verdad que como les había comentado Pues tiene un procesador De computadora Lo cual, pues, te vas a correr Cualquier juego en Android La verdad que está súper épico Y bueno, como pueden ver Pues es bastante potente Me encanta O sea, una bestialidad De lo que dice un tablet Y bueno, pues Que más les puedo decir Que tiene lo que dice Un micro USB Pues tiene lo que viene siendo Bluetooth 4.0 La verdad que está súper épica Tiene peso de 351 GB La verdad Tiene un peso de 350 gramos La verdad que, pues No es casi nada O sea, la verdad que me ha encantado Y como les había comentado Aquí estamos En lo que viene siendo Windows La verdad que, pues Como pueden ver No hay ningún retraso O sea, la verdad que Pues me encanta Y me apareció ahorita Una notificación Para actualizar a Windows 10 O sea, es una pasada O sea, me encanta esto Que pues estén tan al tanto De la tablet Que no simplemente las lancen Y pues ya se olviden de ella O sea, Chewy Está muy centrada En lo que viene siendo El sistema Quiere actualizarlo Y todo eso Esperemos que el próximo Salga lo que viene siendo Lollipop Para lo que viene siendo Android Y bueno, como pueden ver Pues la tablet Pues quedaría así O sea, la verdad que está súper épica Como pueden ver Tiene el escritorio Pues como cualquier computadora La verdad que está súper bien O sea, en estos momentos Tengo Android Tengo Windows 8 Y pues Próximamente la actualizaré A Windows 10 Pero como pueden ver Está bastante bien Y bueno, pues Vamos a conectar Lo que viene siendo El mouse Como pueden ver acá Lo vamos a conseguir Perfecto Lo que tenemos que hacer Es agarrar el cable OTG Ponerlo por acá Señores, tenemos que ponerlo Donde se carga Aquí Como pueden ver Ahí donde se carga Y lo vamos a poner Perfecto Así Ok Va volteado Perfecto Vamos a Ahí está Perfecto Vamos a conectarlo Señores Aquí Vamos a ponerlo Como pueden ver Ahí va a quedar Más o menos Y como les había comentado Señores La verdad que es una tablet Bastante buena Principalmente para la gente Que si quiera comprar una computadora Pues es una tablet Que pues matas dos pájaros De un tiro Pues te compras una computadora Y una tablet Pues potente Ok Vamos a conectarla por acá Y como les había dicho Si quieren instalar juegos En lo que viene siendo Windows Cuando abran como Windows Pueden instalar juegos de PC La verdad que está súper épico Pueden instalar Pues un montón de juegos Que existen La verdad que está súper bien Como pueden ver Aquí Como pueden ver Está funcionando Lo que viene siendo En el pequeño Pues el ratón Como pueden ver Ahí se ve Lo que viene siendo El puntero Y como les había dicho Pues es una tablet Bastante potente Una tablet que te va a correr Cualquier juego Como pueden ver La verdad Podemos entrar al navegador Todo eso La verdad que está Muy pero muy bien Que pues implementen Todas estas funciones Al igual que si no le conectas Lo que viene siendo El mouse Puedes utilizarla Como si fuera una tablet Pero con Windows Al igual que también Te sirve bastante Para si quieres hacer una tarea En Word Puedes hacer lo que viene siendo Una tarea En lo que viene siendo Photoshop Puedes hacer las mismas tareas Que puedes hacer En lo que viene siendo PC O sea es una pasada La verdad que me ha encantado Eso Y pues nada señores Vamos a pasar al apartado De los juegos El apartado que más queremos Así que Pues nada Como pueden ver Los diseños son bastante bonitos De la tablet La verdad que me ha encantado Pero pasamos a los videojuegos Señores De los videojuegos Es una tablet bastante potente Una tablet muy 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 fluida La verdad que no he notado Ningún tipo de retraso Con esta expectativa La llevo usando Alrededor de dos días La verdad que Pues es una pasada O sea es una pasada Principalmente porque No se le haría nada O sea Incluso creo que va Hasta aún más rápida Que la Samsung Que tengo en estos momentos Que es una Samsung De última generación Que me ha encantado Samsung S De 8.4 pulgadas La verdad que Están a la par O sea están a la par Y se me hace un poquito Más buena Lo que me ha encantado La Huawei Principalmente porque Tiene otro sistema operativo Es una pasada Aparte que tiene más Almacenamiento Lo cual te permite Instalar un montón mal De juegos O sea 32 GB Es una locura De espacio O sea puedes instalar Un montón de juegos Y la verdad que No te vas a aburrir Con esta tablet La verdad que está súper buena Y como pueden ver Pues no se ve ningún tipo De retraso La verdad que es lo que Me ha encantado Que pues te puedas correr Cualquier juego Al igual que pues Tiene una alta compatibilidad Ya que pues tiene Android 4.4 O sea la mayoría de juegos Te lo corre Y pues como les había dicho Es una tablet Que pues trae procesador gráfico De lo que viene siendo Computador Al igual que también Procesador de computadora Como les había dicho Y pues nada señores La verdad que No se te va a laggear Ningún juego O sea te los va a correr Perfectamente Pues instalar el GTA Y como les había comentado Nos va a servir bastante El cable OTG Que les había comentado Que nos regalaron Principalmente porque Te servirá para conectar Un control Si tú tienes un control De play O un control De lo que diciendo Xbox Se lo conectas con USB Y pues se lo conectas Al cable OTG Y pues ya vas a poder jugar Como si fuera Una pues computadora O si fuera un Playstation La verdad que está súper bien Porque si tú instalas No se El Mortal Kombat 5 Y te vas de viaje Pues puedes estar jugando Mientras vas En lo que viene siendo El carro O sea está súper bien La verdad que me ha encantado Esta tablet Porque es una tablet Bastante completa Principalmente Y no está caro O sea 93 dólares No es nada Principalmente porque Ya saben que pues Las tablets De hoy en día Pues alrededor de De 10 mil pesos No bajan O sea Y la verdad que son Tablas malas O sea son tablets Bastante comerciales Y en este caso Estamos hablando De 93 dólares O sea Es una pasada Aparte que te envían Te la envían Con lo que no y siendo Gratis O sea Todo el mundo A mi me llegó En una semana O sea una locura La verdad que pues Me gustó bastante Que pues tengan Esto de promoción La verdad Yo se los vengo trayendo Para si la quieren agarrar La verdad que está Súper buena Y pues nada Señores la verdad Que me ha encantado Principalmente por los juegos Por los juegos Y más por el Windows Que me sirve bastante Para hacer miniaturas Para editar videos Y no tengo que subirme A la computadora Que tengo de escritorio Y pues es mucho más cómodo Hacer todo en una tablet Como les digo La verdad que sirve bastante Para la gente que es youtuber Que quiere pensar en esto Incluso para la gente Que quiere hacer tareas En Word Y todo eso Les sirve bastante Incluso se pueden comprar Lo que dice un teclado Se la conectan a la chubi Y pues van a escribir Exactamente igual A lo que viene siendo PC La verdad que está súper épico Señores Yo se los recomiendo un montón Como pueden ver Los juegos Los corre como si fuera nada O sea Los corre como nada O sea La verdad es bastante potente Una máquina Diría yo Y bueno como pueden ver Minecraft nos corre perfectamente Como pueden ver Ahí lo tengo A lo que viene siendo Los gráficos máximos Y la verdad que nos va perfectamente No hay ningún tipo de retraso Va bastante fluido Creo que pues va más o menos Pues a unos No sé 50-600 FPS La verdad que está súper bien Y pues nada señores La verdad que No hay ningún tipo de retraso Creo que Minecraft no llega a 60 FPS Pero ahí anda cerca Ahí anda cerca La verdad que Pues a lo que viene siendo Calidad de Pues de juego No te vas a perder nada O sea Te puedes instalar cualquier juego El que te hace a Andrés Lo que viene siendo El de carreras El que quieras El Real Racing O sea Te los va a correr todos Que existen O sea Los más potentes Te los corre Así que pues nada señores Eso sería lo que viene siendo A Shui Ya sabes que Si te la quieres comprar O simplemente irla a ver Pues en la descripción Te dejaré el link Y pues nada señores Espero que les haya gustado Ya saben Apoya el video con un like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Ya me estoy en Android Y se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós